A través de TikTok se viralizó una acalorada discusión entre Paul Stanley y Wendy Guevara dentro de la casa de los famosos por la repartición de quehaceres entre los inquilinos. El clip fue compartido por la usuaria arroba nena-bajogris, y en este se observa a Emilio Osorio, Sergio Maya, Poncho de Nigris y Paul Stanley ejercitándose en el espacio exterior de la casa, mientras Wendy los observa recostada en un camastro. A sabiendas de que los fans del programa pueden ver los 24-7, la influencer justificó su actitud, la gente me verá aquí, acostada en la casa y dirá, ¿por qué Wendy no hace nada? Porque me recetó el doctor que ahorita tengo que descansar, tener mucho reposo y pensar cosas bonitas. Aunque Poncho, Sergio y Emilio pasaron por alto el comentario, quien se enganchó fue Paul, quien le reclamó a Wendy que lleva mucho tiempo sin hacer nada. La influencer no se quedó callada y le contestó a Paul, a veces limpio, no es necesario que tú me veas limpiar. La respuesta molestó todavía más a Paul, quien tajante le dijo, mi IQ. Te limpias. Wendy no quiso seguir con la discusión, y le pidió al público no juzgarla por verla tan poco activa en la casa. De acuerdo con familiares de Wendy, la influencer se puso implantes previo a su ingreso al reality, motivo por el cual tendría que seguir recomendaciones médicas especiales. Un extracto de esta discusión fue compartido a través de su cuenta en Instagram de Wendy Guevara, donde como era de esperarse sus fans salieron en su defensa, se entiende. Está cargando con todo el peso de llevar un buen ratín en la casa de Wendy, ha de estar cansada del éxito gracias a ella la casa de Wendy. Otros usuarios fueron más allá y despotricaron contra Paul, saquen a Paul ya se le olvido que así lo trataban en hoy, si no fuera porque es el hijo de Stan y ni figuraba, arriba mi Wendy hermosa. Gracias por ver el video.